Bienvenidos al tutorial de este efecto tan impactante y además es relativamente sencillo Para todos los que preguntáis, el vídeo de la que data estará a final de esta semana o la semana que viene Además de los resultados del concurso especial 80.000 seguidores en el que ha habido más de 600 participaciones Si quieres ganar una baraja como esta, ves el vídeo del efecto y te explico cómo ganarla completamente gratis Así que ahora sí, vamos a empezar con el tutorial Para este efecto vamos a necesitar 4 ases Vamos a colocar 3 ases en la parte superior y 1 en la parte inferior El resto de cartas pueden estar en el orden que queramos Vamos a mezclar todas las cartas pero manteniendo siempre el as inferior en la parte inferior Y los 3 ases en la parte superior Para esto yo uso un riff de shuffle y ahora mismo el espectador haría 4 paquetes Les daríamos la vuelta y enseñaríamos 4 cartas completamente indiferente Excepto este as de corazones que nosotros sabemos que está preparado Y estos 3 últimos ases que el espectador no ve Una vez hecho esto, mientras decimos qué carta hay en cada paquete Vamos a coger un break sobre los 3 ases Es decir, mientras estamos aquí, el pulgar Va a pasar 1, 2 y 3 cartas Los 3 ases, vamos a colocar el dedo miñique Y el resto de cartas De la siguiente forma, de tal forma que tenemos Una separación entre el paquete Completamente diferente Y las 3 ases de la parte inferior Esto no tiene que notarse mucho Es decir, no tiene que ser muy grande Y una vez hecho esto, vamos a coger la carta de arriba A la vez que cogemos los 3 ases de la siguiente forma Ahora mismo estaríamos con 4 cartas en vez de una Para hacer esto, vamos a coger sobre el pinky break Y vamos a sacar todos los ases A la vez que el pulgar arrastra sus 5 de diamantes Y voy a hacerlos de vista expuesta Sería así Y mantenemos el pinky break De forma un poco invisible y que no se vea Una vez estamos aquí, vamos a hacer lo mismo con el resto de paquetes A la hora de coger la carta, vamos a sacar el paquete De tal forma que cubra el paquete de la mano izquierda Que se supone que hay una carta Ahora explicaré por qué Entonces sacamos 2 cartas Sacamos la tercera carta Y ahora viene la razón Al coger este as de corazones Vamos a volver a colocarlo Tapando todas las cartas Porque nos vamos a llevar Todas estas 3 cartas indiferentes Y vamos a dejar simplemente los 4 ases Esta es la vista expuesta para que lo vierais Entonces tenemos 3 cartas Que están con pinky break Entonces a la hora de coger esta carta El pulgar va a coger estas 3 cartas indiferentes Que hemos cogido de los 3 paquetes La va a coger Y vamos a sacar otra carta Pero que vaya a la vez Que sacamos el paquete Para que no se vean que han cambiado Entonces tendríamos ahí las 3 cartas Lo cogemos Sacamos el as de corazones Y dejamos este paquete aquí Ahora mismo giramos estas 4 ases Que ellos se supone que son 4 cartas indiferentes Enseñamos que son todas las cartas diferentes Están completamente mezcladas Chasqueamos Y aparecen los 4 ases Bueno hasta aquí el tutorial De este efecto de magia tan increíble Espero que lo hayáis disfrutado Y ya sabéis que para ganar Un aristocrat completamente gratis Tenéis que ir al vídeo del efecto Clicando aquí O link también en la descripción Dentro de pocos Subiré el vídeo de la quedada Los resultados del concurso Y el Houdini Color Chains Sabéis que lo podéis encontrar En jrbromagia.com Así que nos vemos Chau chau